Todavía no ha dimitido, todavía sigue siendo presidenta del Congreso, pues que el Partido Socialista no vuelva a decir que es incompatible con la corrupción. Es decir, que no vuelvan a tomarle el pelo a los españoles con ese mensaje de que son incompatibles con la corrupción, de que ellos tolerancia cero. Mientras Francina Armengol siga siendo presidenta del Congreso, desde luego ningún miembro del Partido Socialista podrá sentirse orgulloso de la conducta que están teniendo en este gravísimo caso de corrupción. Los motivos son variados y además están acreditados, es decir, ya no es una cuestión de responsabilidad penal que ya veremos. Pero lo que sí es cierto es que sabían que las mascarillas eran defectuosas, que sabían que se habían emitido certificados, que emitieron un certificado a una empresa, aún así mintiendo en el certificado y que además intentaron engañar a la Unión Europea. Todo ello sin perjuicio de lo rápido que pagaron en este caso las mascarillas en Baleares, como hemos sabido frente al periodo medio. Es decir, Francina Armengol a mí lo que me sorprende es que siga siendo la tercera autoridad del Estado, que siga siendo presidenta del Congreso de los Diputados y yo creo que lo que tiene que hacer es dimitir. Pero el problema ya no es de Francina Armengol, el problema es del Partido Socialista y de Pedro Sánchez para abajo todos. Como dije el otro día, esto es una trama que afecta en su conjunto al Partido Socialista, con honrosas excepciones, como Aragón y Castilla-La Mancha, que dijeron que no compraban esas mascarillas, pudiendo haberlo hecho, pero que ellos no iban a comprar esas mascarillas. Y por tanto, lo que se demuestra es que el Partido Socialista no es incompatible con la corrupción, sino complementario a la corrupción, desde luego y al menos mientras Francina Armengol siga siendo presidente del Congreso de los Diputados.